La inclusión social de los que se encuentran privados de libertad no solo afecta al sistema penitenciario, la educación tiene mucho que decir en la reinserción social. Aprovechando las oportunidades que la institución y el colectivo social nos ofrece para conseguir un logro, una ambición social que es reincorporar a las personas privadas de libertad en mejores condiciones que lo hicieron cuando entraron en prisión y sin duda alguna la educación en este ámbito es fundamental. El apoyo educativo, en este caso para personas reclusas, para la inclusión de personas reclusas, sino que permite la planificación de nuevos proyectos, la colaboración entre instituciones y por tanto una satisfacción que se desarrolla aquí. Las Jornadas Calipso pertenecen al programa Erasmus Plus de la Universidad de Almería, un proyecto internacional. Un evento transnacional, un evento multiplicador que se celebrará en Bruselas en el mes de octubre y a través del cual se darán a conocer las conclusiones que se extraigan a autoridades tanto del ámbito educativo como del ámbito penitenciario. Hay que destacar la alta participación del alumnado que cuenta con investigadores que llevan años profundizando en las necesidades específicas y la mejora de las competencias básicas para personas reclusas. Gracias. Gracias. Gracias.